El video del día Continuamos a través de nuestra tele en zona musical en el especial del día de hoy Con nuestra invitada Sheila Dauwen Sheila Entrando en el ambiente artístico ¿Cuál ha sido tu mejor escenario? El que te haya marcado, que lo tengas como recuerdo que fue el mejor Esa es una pregunta bien difícil Porque he tenido muchos que me han enseñado La mejor parte de lo que hago es aprender Pero donde te has sentido de lo mejor Donde has sentido que el público se ha entregado Donde realmente te has sentido llena como artista Siempre en domingo Siempre en domingo Sí Siempre en domingo La sensación, Juan José De estar atrás del escenario O sea, yo recuerdo cuando Sherry y yo tocábamos O sea, estábamos Siempre te pasan a un espacio Como un artista o dos artistas Antes de que te toca Porque hay varias entradas Y mi hermanito tocábamos así las paredes Y decíamos como Esto está pasándonos O sea, de verdad nos está sucediendo El sueño de niñas de toda la vida Y quería absorber hasta el último Pero el último de los minutos En cada uno de esos momentos Se siente impresionante El público absorbe toda esa energía de una manera Y lo regresa Lo impresionante de ese público Es que te apoya Cree en vos O sea, que ese público que estaba disfrutando de eso Que estuvimos ensayando por meses O sea, yo ni puedo explicar Yo me sé todavía de memoria Esas coreografías Solo de la disciplina que tuvimos En ese tiempo de los ensayos Y yo recuerdo como el público lo agradece O sea, aplauden como si te conocieran de toda la vida Y si fuera Madonna en el escenario Lo que pasa es que también con tu actuación Están motivando a público nuevo A público y público que también es un público difícil Para las nuevas generaciones que nos miran en este momento Quiero decirles que el programa que se refiere Chegla en este momento es Siempre el domingo Un programa que producía la televisión mexicana Con la conducción del fallecido Raúl Velasco Que le daba la vuelta a Latinoamérica Y que promovía el arte mexicano y latinoamericano Por cierto, contamos con la presencia de Alex Acosta El día de hoy en una de las cámaras En la Cámara 1 Alex ha sido el único camarógrafo hondureño Que ha sido parte del leglenco de Televisa En una proyección como siempre el domingo ¿Cierto, don Alex? El único O sea que es parte de su currículum Fue el único camarógrafo hondureño No puedo dar fe de ello porque estuve ahí Yo en ese momento estaba haciendo mis pininos Aprendiendo a producir Más me las tiré de fotógrafo y de turista Lo aclaro porque estaba iniciando Pero don Alex, yo me sentí muy orgulloso Al ver que don Alex era parte de este staff Y fue seleccionado el único a nivel centroamericano O sea, nunca el staff había permitido un cámara de Televisa Que no fuera del grupo Televisa Fue el primer hondureño que lo logró Así que enhorabuena Para que vean que todo se da Aquí hay talento Muchas veces creemos que el talento está afuera No, el talento está acá Y los hondureños sabemos hacer bien las cosas Los hondureños cuando queremos podemos La cuestión es querer Exactamente Hay que tener claro lo que uno quiere En la vida eso es lo más importante Y tener opciones Yo no sé, pero yo siempre digo eso Porque de verdad que me parece importante tener opciones Claro, por supuesto que sí Bueno, continúo en esta plática especial La tarde de hoy, jueves, con Sheila Dowen Antes voy a separar un tantito la plática Voy a complacer a toda esa gente linda De la costa norte de San Pedro Con lo que me piden diario El clásico Es que es vial Es que es vial Es que es vial